Estás escuchando Cómo le hago con el primer podcast para hablar de tú a tú sobre liderazgo católico y el grupo juvenil. No importa si estás aplastadote de camino a la escuela, al trabajo, tomando una cerveza o atorado en el baño. En todo momento puedes darle play. ¿Qué tal? Te saludo con todo el gusto del mundo mundial. Yo soy Dani Boy y como sabes me dedico a generar videos en las redes sociales, en las otras plataformas, como lo es mi canal, mi página de Enchufa tu fe. Pero el día de hoy estoy muy, muy contento por poder estrenar este nuevo podcast contigo. Te prometo que la vamos a pasar increíble. En el titular de este podcast hoy hablaremos de mi ex y yo. Estamos en el mismo grupo, Dani. ¿Qué hacemos? Lo primero que yo te digo es llorar. Vamos todos a llorar y nos tiramos al río. O sea, sí es una opción, pero no es la que te recomiendo. Muy bien, empezamos a platicar de este que es lo digo que es un tema, es un temazazo. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho ahí en los grupos. Tú sabes que siempre va a ser común que existan relaciones o que se enamoren, ¿no? Los chicos hay del grupo al que perteneces. No es regla, evidentemente también quiero decir que no por esto. Es una ley que siempre va a pasar, pero es algo común sobre todo en los ambientes de los grupos o movimientos juveniles que por ahí despierte la Mertz, flote la Mertz y bueno, pues por ahí esto cause que se detonen ciertas vivencias y experiencias que obviamente yo deseo que a los que lo tomen, los que tomen el camino de la Mertz, que les vaya súper, que les vaya de maravilla. Pero, ¿qué pasa cuando ya este, el ex, bueno la persona se convirtió en el ex? Algo debe haber pasado por ahí, no muy bueno. Nos vemos ahí en las actividades, nos reunimos, este, tengo que verlo, tengo que saludarlo, tengo que darle la paz, ahí en misa, en fin, un montón de cosas que luego pueden ponerse un poco, o ocasionar momentos incómodos o incluso de tensión, de ansiedad por no saber qué hacer. Lo primero que sí te digo es que, bueno, enamorarse, enamorarse y que a veces que una relación pues no haya llegado a más, bueno, esto tómalo también como algo normal, ajá, en el aspecto de que son posibilidades, son posibilidades el hecho de andar con una personita, bueno, este, tú sabes, ¿no? Tanto las cosas se pueden dar como en el camino también vas descubriendo que tal vez no. Entonces, primero, antes de que te me angusties, ¿no? Y que digas, no, es que fue un fracaso, es que soy un completo asco, señor, quítame el corazón, ya no sirvo para esto y mándame de monje o de monja ir al Tíbet o a la montaña más escondida del mundo mundial. Entiendo que también puede haber estas ideas, pero tranquilo, tranquilo. También uno va aprendiendo en los temas del corazón. Así que, amigos, paciencia, paciencia, calma, calma, calma. Tem, pero súper en cuenta, me digo católico, que el ex tampoco tiene que ser tu enemigo, ¿ok? Y te lo digo por este lado también, pues, desde la fe. No tiene que convertirse en tu enemigo y te invito a que tú lo veas así. Claro, cada cabeza piensa diferente. A veces no podemos, obviamente, controlar el pensamiento y más cuando una persona termina una relación, pues, hay dolor, hay tristeza, hay un poco de ceguera por la emoción, por el dolor, ¿no? Pero desde la fe, la fe siempre ilumina todos estos temas, incluyendo los del corazón. No tiene que ser tu enemigo, ¿ok? Para que tampoco pienses, ay, le tengo que hacer la guerra, me la va a hacer imposible. Ojalá y no. Ojalá y no. Hay casos, y ahorita platicaremos de eso, pero ojalá y no. Tampoco también te digo, ay, tu ex, ahora tiene que ser tu best, tu mejor amigo. No, oye, calma, cada quien con sus procesos. No es ley, no es regla. Que, porque ya no eres mi novio o mi novia, entonces, ah, pues, vamos a ser los mejores amigos. Que no te me presiones, a veces, por querer que todo salga absolutamente genial, este, no es precisamente lo más sano, he abuseado por ahí con las decisiones que tomamos después de terminar con una relación, así que, pues, ni amigo ni enemigo, mejor vamos a tratar de estar nomás en paz, ¿no? Por así decirlo, llevar la fiesta tranquila. Reza por él, evidentemente, yo espero que ya desde antes lo hagas, ¿no? Cuando uno anda con una persona, bueno, pues, católicamente hablando, uno reza por el chico o por la chica, ¿no? Evidentemente, espero que hay gente que sí lo haga, ¿no? O te invito a ti a hacerlo. Pero bueno, sigue rezando por él. Una cosa es que la situación no se dio y otra cosa es que, bueno, le deseas lo mejor a la persona, ¿no? Que Dios la ilumine, que Dios la sane, así como también que te sane a ti, que Dios les dé el alumbramiento para saber qué hacer ahora después de una ruptura. Es un momento clave, sí, para permanecer en oración, sea que hayas terminado por el motivo que sea mi amigo o amiga, de verdad, en tiempos de dolor, en tiempos de tristeza, es clave, sí o sí, iluminar todo aquello con la oración, con la palabra de Dios. Y obviamente no te me alejes ni de los sacramentos, ni de la convención de la comunión. Hoy es cuando más débil, cuando más debiluchos estamos. Entonces, cuando más, más hay que abrir el corazón a Dios eso, que no se te pase. Pero bueno, como buen católico que intentamos ser, obviamente, pues reza por él, reza por ti para que Dios les dé la sanación y la paz. No precisamente, aclaro, recuerdo, la amistad o la enemistad, no, no, eso no se pide, simplemente pide por la paz mutua, ¿no? Y creo que eso ya será ganancia. Estás escuchando a Dani Boy, ya puedes adquirir su libro, ¿Cómo ser un Cordy Pro? Mandando mensaje a su Facebook o Instagram. También puedes pedirlo en la página, librerías Cristo Misionero y en cristomisionero.com. Están disponibles los envíos a todo México. Pero bueno, paso a platicar de tres recomendaciones que traigo para ti cuando suceda esto de mi ex y yo, estamos en el mismo grupo. ¡Caramba! Vamos a ver, vamos a ver qué podemos decir al respecto. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! A la primera recomendación que te puedo dar al respecto, cuando tu ex ronda por tus mismos capillas, grupos, templos, bueno, cuando tú ya estás presintiendo, porque uno sí lo presiente, amigos, por más que se quieran autoengañar, el corazón no miente, la razón tampoco, claro, cuando son honestos, cuando es que las cosas ya están tal vez a punto de terminar con el chico o con la chica y son del mismo grupo y se conocieron en el grupo, entiendo que esto puede ser un tanto difícil, porque Dios nos unió, porque aquí lo conocimos en el retiro, en la pascua, hacemos la hora santa juntos, entiendo, entiendo, pero lo primero que yo te sugiero es que puedas llegar a un acuerdo con esta persona si recién has terminado o si sientes o presientes que ya las cosas están por terminar, de alguna manera. Llega un acuerdo en el que le digas, mira, chivísimo, que por Dios nos conocimos y creo que es algo que siempre hay que agradecer, no lo eches en saco roto definitivamente, Dios sí nos enriquece con mucha gente buena en su presencia y en su servicio. Entonces le puedes decir, vamos a hablar de las prioridades y dejar bien en claro, una cosa es nuestro compromiso con Dios y con la iglesia y otra cosa es nuestro tema personal. Entonces, si las cosas ya están por terminar o recién terminaron, separa ambas cosas. Ajá, háblalo con él, digo, no para nada, tiene que ser una cita romántica, o sea, no tené flageles, por favor, ay, le voy a llevar un globo y entonces para cerrar bien, no, 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 no te estoy hablando de eso y te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? No, simplemente un diálogo simple, honesto, muy, muy al grano, en paz, eso sí, en paz. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Pongamos nuestras prioridades, nuestro compromiso con el Señor es uno y lo que vivimos entre nosotros, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, para no mezclar, porque luego el problema surge cuando se empieza a mezclar el tema, las heridas personales con el tema de Dios, ¿no? Obviamente le pedimos a Dios que ilumine nuestras heridas, que ilumine nuestros procesos, más cuando pues más tristes y destrozados nos sentimos, obviamente, no soltar a Dios, eso sí, no, no, no hay que soltarlo nunca, nunca, es cuando más necesitamos de Él, hay gente que, lo digo tal cual, pues tontamente se aleja cuando más vulnerable está, me voy a dar un tiempo con Dios, voy a ordenar mi vida y pues me voy a salir aquí del templo, a ver, espérate, ¿no? Al revés, cuando más frágil estás es cuando más necesitas que Dios ilumine y ponga orden, este, o sea, de nada sirve aislarte de Dios que para darte un tiempo, no, más bien date tiempo para buscar a Dios con más fuerza, ¿eh? Aclaro. Llega a acuerdos, lo primer punto es, llega a un acuerdo, habla con Él para no mezclar este tema y que lo primero siempre ha sido Dios, ¿no? Este, complica un poco las cosas, eso sí debo decirte, complica y también lo he visto muchas veces, complica el tema cuando cuando los chicos se hacen novios ahí en el grupo o en el movimiento juvenil, este, pero nunca fueron por Dios al grupo, eso lo complica todavía más, espero que no sea tu caso, cuando tu prioridad nunca fue Cristo y simplemente fue socializar e ir al templo porque ahí encontré una pareja, un novio, alguien que me escuche, entiendo que Dios a veces también se puede valer de esos pequeños detalles, sí, para, para atraparnos también, ojo, Dios se vale de cualquier medio para atraparnos y llamarnos, sí, Dios tiene muchas estrategias para llamarnos, pero si nunca cachaste que el sentido real era ir por Cristo a ese grupo, entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es afianzar ese compromiso personal, ¿no? Evidentemente, si tu prioridad nunca fue Cristo, simplemente, pues, estar con el chico o la chica porque se sentía bien y sentía cool estar en el templo con él o con ella, bueno, te invito, este, que ahora sí te puedas acercar definitivamente y ahora este momento difícil que estás pasando sea un empuje para ahora sí buscarlo 100% real, ¿no? Es algo que te, que te recomiendo. Ahora, pasamos a otra cosa y otra recomendación que, por este tema, híjoles, es que es un temón, de verdad, el que estamos escuchando ahorita. Una vez que tú ya hablaste de estos acuerdos con esta persona, ok, y pues el chico o la chica nada más no da una, este es el chistosito, se empieza a volver medio tóxico, habla y habla mal de ti en pleno grupo, bueno, se encarga de, de, de regar chismes, de hablar a tus espaldas, o sea, esto se va a poner feo. Cuando se está convirtiendo en un tipo de enemigo o enemiga que también pasa sobre todo cuando la persona no tiene una madurez, ahí también sale a la luz la madurez que tiene la gente cuando las cosas se ponen de esta manera, ojo, también ahí toma nota, ahí, ahí podemos darnos cuenta que tal vez la gente no estaba tan madura emocionalmente hablando y es cuando le decimos Dios gracias me hiciste un favor, también pasa, también Dios, mira, Dios limpia nuestro camino, ojo, te lo digo a ti como chico católico, de verdad, no, o sea, sí, tómalo a broma, pero, este, pero si quieres no es broma, de verdad, Dios limpia nuestro camino de gente que no nos edifica, toma nota. Las cosas no logradas, las personas, este, con las cuales no nos tocó compartir más, bueno, a veces también Dios ahí fue por cuidar, no sé, pero si esta persona se empieza a poner tóxica, entonces lo que te recomiendo es párale los tacos en ese momento, párale los tacos, decimos aquí en México, o sea, ponle un alto, ponle orden, este, aplaca ahí al chico o a la chica, literal. Óyeme, ¿qué traes? Óyeme, ¿qué está pasando? No te digo que hagas ahí el show delante de la sacristía, ¿verdad? Y ahí fuera del atrio, y te me agarres ahí, ahí a hacer un auténtico, este, una pelea de Saiyajines épico, ¿no? O sea, estaré un TikTok muy chido ahí, tu pelea épica en el atrio, pero definitivamente no es algo que te recomiendo, simplemente páralo en seco, si habla con él obviamente a solas, este, oye, ¿te me calmas? Ajá. Oye, ¿qué rayos estás haciendo? Te me calmas, no es el momento, ni es el lugar, este, en vez de ayudar, estás dando un antitestimonio, date cuenta, ajá. ¿Qué está pasando aquí? Oye, solo está reflejando inmadurez emocional. Ok, te pido que, este, si las cosas no se llenan entre nosotros, bueno, por algo fue, pero no hay necesidad, no hay necesidad de regar toxicidad, ¿sale? Eso, eso no es necesario. Entonces, este, pues mira, aquí en el grupo venimos por Cristo, no estamos ni para berrinches, no estamos para infantilerías, sí díselo tal cual, ¿no? Incluso ahí sí díselo tal cual, como hermanito en Cristo o hermanita en Cristo, ajá. Ah, y recordarle, cristianamente, católicamente hablando, ahí sí, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ah, más allá de lo que pasó entre nosotros, estás dando un show, un osazo tremendo, y perdón, pero dime si este ridículo que tú estás haciendo, estos chismes, todo eso, a ver, dime si esto es cristiano. A ver, dime si eso haría Cristo, o sea, suéltasela, estamos hablando en ambientes católicos, ¿no? O sea, se vale. A ver, ¿tú crees que esto que estás haciendo te va a acercar más a Cristo, te hace parecer más a Él, eh? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde está la mía? Así, así me estás tratando. Ok, o sea, ¿me entiendes? Ahí sí es momento también como de pararlo en seco, digo, obviamente, primero, pues por respeto, por dignidad, por simplemente sentido común, pero también le puedes meter el aspecto de que, oye, este, creo que esto, este, no es de Dios, definitivamente, ¿no? Esto no es de Dios, esta actitud, este comportamiento, esta difamación, etcétera. Ahora sí que, literal, apriétale la conciencia, apícale la conciencia para que me entiendas, hazlo sentir pecador. ¡Prenéjate! No, porque es la verdad, es la neta, o sea, no se vale que haya este tipo de infantilerías, ajá, porque sí, sí es un antitestimonio y no es el lugar, no es la manera. Así que sí, ahí es el momento de decir, mira, pecador, o te me calmas, o te me calmas. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y una tercera recomendación que te puedo arrojar en este podcast, hablando de mi ex y yo, estamos en el mismo grupo, ¡híjole! ¿Cómo pasó eso? Nunca sabemos cómo, pero las cosas pasan. La tercera recomendación o sugerencia que te puedo dar es que si las cosas de plano se salen del control y el toxic o la toxica no entiende, porque de plano tiene una inmadurez emocional tremenda, este, perdió la ruta, perdió la cabeza, este, bueno, aquí sí entra tal cual ya la consideración del coordinador o la coordinadora del grupo, si me está escuchando, amigo Cordy, toma nota, si ya hay momentos en las que las situaciones se vuelven muy, muy tóxicas y cuando esto empieza a salpicar al resto del grupo juvenil, ajá, cuando ya no nada más es un tema entre dos, entre los chicos que tuvieron su relación, sino que esto ya empieza a afectar o se están metiendo con la vida de otros cuando los empiezan a salpicar y ni culpa tienen, ajá, cuando el problema de dos se empieza a extender a más miembros de la comunidad y eso está causando problemas ya por, no por un día o por dos, ¿no? No, o sea, esto ya lleva tal vez meses, así, amigo coordinador, aquí debes poner un freno tú, tú eres el coordinador, tú tienes la autoridad de poder hablar con las personas correspondientes, ¿por qué? porque me están echando a perder el grupo, tú no estás ahí para hablar de que ¡ay, sí, reconcíliense! ¡ay, no, déjense! eso no te corresponde a ti, mi amigo, lo que te corresponde a ti, amigo coordinador, es, tienes que velar por la salud, por el bien de tu comunidad si una persona, así sea tu amigo, tu amiga, tu súper compa, si está causando problemas, primero hay que hablar con él y poner orden oye, ¿te puede ayudar en algo? oye, ¿está pasando esto? quiero que seas consciente, esto no está ayudando al grupo, estas actitudes, estos comportamientos, insisto, no es que vengas a rescatar su relación y arreglarla, no, es lo que está haciendo ya en el grupo, que lo está salpicando, que lo está llenando de ideas, ahí es donde tú debes poner alto, eh, tan consciente, eh, mi amigo Cordy, tú tienes la autoridad para decir quién, quién se queda y quién se va del grupo, eh, esto no se te olvide, obviamente no es una herramienta que siempre se haga, que siempre se pueda recurrir, eh, pero tienes la autoridad, ¿sí? es que, es que si tú no pones orden, amigo coordinador, entonces ¿para qué rayos te pusieron en el grupo? si tú no pones orden y, y doblas las manitas y tienes miedo, y qué pena, ¿qué van a pensar? amigo, entonces no eres líder, ajá, déjame decirte que no eres en absoluto líder, ¿no? un líder consciente realmente cuida a quienes Dios nos ha confiado, que en este caso son los chicos, las chicas, entonces, mi amigo, o pones orden hablando con esta persona y si no entiende, tú tienes la autoridad para decir quién se queda y quién no sale, va ahí, la verdad, sin miramiento, sin pena, es tu deber cuidar a los chicos, ¿ok? la mayoría de las veces, el coordinador incluso no tiene la necesidad de sacar del grupo a esa persona que está causando problemas, ¿sabes qué pasa? y lo que me ha tocado más bien ver, esa persona inestable, tóxica, se va solito, se va solita, esta es la neta, esto es lo que me ha tocado ver, solito se van, esa gente es tan inestable, que llega un momento en que no sabe qué hacer con su inestabilidad y se va, obviamente, digo, uno desearía que en su inestabilidad fuera el momento para acercarse a Dios, para acercarse a Cristo, claro, uno desearía eso, pero la verdad es que no todas las personas responden igual, así sea con Dios, la verdad es que no todos saben responder a Dios, entonces, en su misma inestabilidad, se va, se termina yendo, ¿por qué? porque llega un punto en el que dice, ya nadie me está pelando aquí, este, ya ni yo me aguanto, aunque no lo diga, solito se va, entonces, mi amigo, la, ahora sí que, la, la Netflix, la mera neta de estas situaciones es que rara es la vez que te va a tocar sacar a alguien de la comunidad, porque estos se salen solitos, derechitos. Síguenos también en Instagram, como Enchupa Tu Fe Blog, danos tu like en Facebook, en Daniel Ruiz Blog, y suscríbete a YouTube, en Enchupa Tu Fe. Obviamente, debes compartir este contenido a todos tus compas que estén por ahí, en plena crisis, con este tema. Yo soy Danny Boy, deseo que la fuerza te acompañe, nos escuchamos en la próxima.